Bueno, la verdad que es un abarruzo, lástima que nos caímos luego entrando en la manga, así que bueno, vamos a ver cómo se definió la carrera, hacemos los directivos y aceptar lo que digan eso, no, eso es importante. Gracias, déjame dedicarle este triunfo a mi familia, a mis amigos que me acompañaron y a mi entrenador Elisa La Fenta que hace un mes que estoy entrando en ella y bueno, es así entre los cambios. La verdad es muy bueno, divertido por el hecho de que llovió anoche y charco, barro, bueno, la verdad bastante lindo. La verdad se ha mejorado mucho porque el año, la carrera pasada, la verdad que no me gustaba la manga y ahora lo han hecho más veloz y un poco más largo y la verdad que es una mejor. Ahí está, en nombre de Infobiker, felicitaciones, que lo disfrute. Muchas gracias. Bueno, el segundo estuvo muy lindo, había bastante barro, en una parte se cae, pero bueno, estuvo bastante lindo y se fue bastante rápido. Se hizo rápido, ¿no? Veíamos un ritmo bastante demoledor también, teniendo en cuenta sectores con barro, con agua, ¿no? Sí, sí, estuvo muy lindo la parte de esta, la única parte que se hizo un parro y saldrá y ya, bueno, ahí se sentía más cómodo. La dedicatoria del triunfo. Ya, a toda la gente de Santa Rosa, a la municipalidad de Camaraturas, a toda mi familia. Bueno, felicitaciones en nombre de Infobiker. Gracias. Bueno, igualmente, bienvenidos por estar aquí acompañándonos en este evento. Si bien somos nuevos en la actividad, pero es una actividad que lleva muchos años aquí en Gómez Cray, hemos tenido un campeón argentino de ciclismo, Jorge, como otro era Galín, no sé si entiendo. Una leyenda del ciclismo de la década del 80. Un poco retomar, digamos, la posta, digamos, para esta actividad. Bueno, es ir sumando distintas actividades sociales y deportivas a la institución. Siempre tratamos de brindar lo mejor para los que nos visitan. Y bueno, esperemos que todo el mundo que haya estado pueda disfrutar de todo esto. Un poco la idea de iniciar estas actividades es darle un poco de vida durante todo el año a nuestro predio. De lo contrario, tiene un uso muy limitado, que es en la temporada de verano con la pileta. Pero es un poco la intención de estas actividades de ciclismo, motociclismo. Tenemos proyectado endociclismo de velocidad, enduro, karting. Una serie de actividades para en la temporada de invierno poder darle utilidad a esto. Bueno, en cuanto a actividad de ciclismo, estaremos el 28 de marzo, comenzando el campeonato provincial de Rural Bike o Mountain Bike, como quieran llamarles, aquí en estas instalaciones. Hemos innovado con eso de la ducha para los competidores. Entonces, brindamos el uso de la pileta, bueno, todo lo que más se pueda y siempre tratando de mejorar y corregir pequeños errores que siempre los hay cuando uno... Pero la voluntad está.